Ahora resulta que quieres jugar, ahora que no estoy solo, tus amigas decían ese chico no, te pega del todo, ayer estaba por vos tirado en la arena y hoy me miras, te ríes y te envenenas. Tengo que borrarlo de alguna manera, tengo miedo y tengo que sacarlo fuera. Me daba igual tenerte delante, moviéndote para mí, y ahora que me hace efecto tu arte vas a dejarlo ir. Me hundo en el cristal, no para de llover ahí fuera, todo ocurre tan distinto en mi cabeza. No sé a quién matar, no me dejo ver, empiezo a volverme loco, te salgo a buscar, tengo que comer, pero ya nunca somos los dos solos. Tengo que borrarlo de alguna manera, tengo miedo y tengo que sacarlo fuera. Me daba igual tenerte delante, moviéndote para mí, y ahora que me hace efecto tu arte vas a dejarlo ir. Me hundo en el cristal, no para de llover ahí fuera, todo ocurre tan distinto. Me daba igual tenerte delante, moviéndote para mí, y ahora que me hace efecto tu arte. Te vas a dejarlo ir, me hundo en el cristal, no para de llover ahí fuera, todo ocurre tan distinto en mi cabeza.